El Evangelio de Jesús Niños y niñas, este domingo el Evangelio nos relata que Jesús iba de camino y se encontró con un funeral. Una mujer iba a sepultar a su único hijo. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús no se desentendió de aquella realidad, porque esta mujer era viuda además, y a su único hijo lo iba a sepultar. Entonces Jesús se encontró con aquel panorama de tristeza, de aquel panorama sin esperanza, y se hizo cargo. Y provocó un milagro. ¿Y cuál fue ese milagro? Resucitó al hijo de la viuda de Nain. Creo que en la vida nosotros también nos encontramos con situaciones así, situaciones difíciles. Hay situaciones de dolor, de sufrimiento en la gente. ¿A ti no te pasa, Jimena? A todos nos pasan también las pérdidas de nuestro familiar. También cuando ocurre aquello que a lo mejor uno de los miembros de nuestra familia es llamado por Dios. Entonces hay dolor y sufrimiento. Pero era peor en el caso del Evangelio, porque la mujer era viuda y era el único hijo. Yo creo que la invitación que nos hace Jesús en este Evangelio, en este domingo, es para que ante el dolor, ante el sufrimiento de las personas, nos hagamos cargo de eso. Es el año de la misericordia. En este año de la misericordia, actuemos con misericordia. Devolvámosle la alegría de vivir a algunas personas, a lo mejor con una sonrisa, ¿no? Una sonrisa no cuesta mucho. Devolvámosle la alegría de poderse encontrar con Jesús, porque un gesto nuestro pudo hablar del amor de Dios. Como cristianos, tenemos que actuar en consecuencia. Un simple gesto puede cambiar el día de una persona. Por eso, la amabilidad, la sonrisa, siempre tiene que estar en cada uno de ustedes. Gracias.